Muy buenos días, muy buenas noches y muy buenas tardes queridos amigos donde quiera que se encuentren yo espero que le estén pasando bien y que se me estén cuidando como siempre les aconsejo por aquí todo bien, siempre en armonía con la música y con la vida que es nuestra razón fundamental bueno hablando de música hoy te traigo sin dilatarte más es un tema que está corriendo fuertemente en todas las emisoras y redes sociales se trata de una cantante mexicana que toda una diva que la estamos escuchando desde hace muchos años ha tenido ciertas expresiones, manifestaciones en uno de esos conciertos que ella estaba haciendo en estos últimos tiempos ella se llama María Guadalupe Araujo John, por ese nombre no creo que la vas a conocer pero si te digo Ana Graviel, ahí si vas a estar en contacto con la pura realidad es una diva realmente, pedazo de cantante latinoamericana con muchos éxitos ha ganado muchos premios de todo tipo y es una fiel representante de nuestra música pero fue abucheada en un concierto en Los Ángeles donde desmesuradamente empezó a hablar de temas políticos este concierto que la cantante ofreció allá en Los Ángeles, en el Kaya Forum en Ingleville, que es una perteneciente al condado de Los Ángeles en California allá hay mucha gente latina al parecer y entonces ella explotó contra su público porque algunas le reclamaron que dejara de hablar y que se pusiera a cantar que para eso ellos habían pagado el show y eso parece que la fastidió muchísimo y empezó a hablar y tocó el tema cubano y el tema latinoamericano, específicamente Cuba, Nicaragua y Venezuela manifestando que esos países necesitaban no ha ido a cantar a Cuba porque no son países democráticos no son países libres, etcétera, etcétera no sé si ustedes están de acuerdo a que se mezcle un tanto la política con la música específicamente cuando estás en una plataforma como esa pero ella dice que cuando tiene el micrófono tiene derecho a expresarse y hablar lo que le apetezca o lo que en realidad ella sienta que está bien o categóricamente mal es una actitud bastante fuerte y manifestó de que si no le gustaba al público pues que fueran a comprarse el disco y lo escucharan no literal pero algo así sinceramente primero el cantante debe tener tabla tú no te puedes enfadar con el público por cosas que te digan el público es ese quien paga el público es quien te da la fama tampoco significa que el público te tenga que maltratar como artista o como lo que sea debe haber un respeto entre ambas fuentes pero en este tipo de conversación que ella tuvo me parece que ella no debió no soy yo quien debe decirle lo que debe o no hacer una cantante que tiene 67 años que está haciendo sus últimos conciertos ya lo digo ahí se va a retirar se va a retirar ya creo que se ha retirado ha tratado de retirarse otras veces pero no lo ha logrado pero dice que este es su sus últimos conciertos gira y va a retirarse tiene 67 años 67 tacos es una mujer y luce muy bien luce muy bien esta señora se ve muy bien ella es empresaria tiene está vinculada con 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 sus empresas me imagino que quiera a los 67 años tener un poco de tiempo para vivir y disfrutar de las riquezas que adquirió trabajando dictamente con la música y ha tenido suerte pero volviendo al tema me imagino que el público el público cansado de estas diatribas le replicó que ella debía cantar y es cierto ella dice que ella fue allí a cantar pero que va a defender a américa latina siempre y la va a llevar siempre en su corazón y que le gusta cantar en eeuu porque se encuentra con públicos de diferentes naciones etcétera y algunos en la mayoría coinciden con que la política y la música no se deben mezclar pero también coinciden en que tienen las mismas dificultades económicas porque una persona que emigre a los eeuu o a europa lo hace por un problema de refugio político o economía y en estos últimos años la mayoría se refugia por economía porque todo el mundo sabe las situaciones de los países del tercer mundo y en el hemisferio occidental tenemos muchos países bastante pobres y entre otras cosas ella se pronunció sobre las libertades cosas así y yo la pregunta es que piensan ustedes sobre este tema si se debe mezclar la música con con la política y como lo ven ustedes desde su punto de vista y sean sinceros claro por supuesto si llegara a decir ofensas ni palabrotas porque eso en realidad no es coherente con lo que este canal se trata este es un canal de música y un canal educativo no es un canal político pero estamos hablando de un artista que es que es patrimonio de la cultura latinoamericano y donde ella empezó a hablar de política en pleno concierto y donde fue interrumpido por su público porque el público el público pagó para verla trabajar pero le voy a dejar aquí un audio donde ella se expresa de 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 esa manera y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones y déjenlo allá abajo ok cuídate mucho sabes que te quiero con todo el cariño del mundo y nos vemos en otro episodio bye bye for now ya los puedo saludar ¿verdad? porque porque entré hablando de México y entré hablando de cada cosa que que nunca dije buenas noches gracias 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 es que ahora si alcanzo a leer un poquito pero no tan no tanto ya hablé de tu de tu dinosaurio mi hijo de que te quiero que te quiero que te quiero decir que estaba yo ahí mi caramba a ver en cada concierto que van tengo que ir sin Nicaragua ¿verdad? y ya lo dije pues de eso es lo que precisamente por eso dije que iba a ir hablando poquito a poquito de cada nación y cuando hablé de los compañeros que tengo en México que son peruanos hay que defendernos porque una de las grandes cantantes peruanas que se nacionalizó mexicana es tan alienta y con el problema que está pasando en Perú la están atocando y no se sabe porque el talento y la música de cada artista no tiene nacionalidad y si ella decidió hacerse mexicana pues sea bienvenida aunque haya nacido en Perú otro país que tenemos que cuidar un país que desde el año pasado trae problemas no entiendo lo que están diciendo si yo sé que siempre me piden que cante a eso vengo a cantar pero un cantante no se vale nada más de cantar se nace también de defender las naciones a donde llega y yo he tenido la fortuna de llegar a Perú a Venezuela a Colombia a Ecuador Argentina tengo el derecho cuando tengo el micrófono en la mano y porque soy Latinoamérica voy a defender a Latinoamérica hasta donde me sea posible así como defiendo a México les guste o no es cierto que pagaron para venir a cantar escucharme cantar si no quieren escucharme hablar muy facilito pongan el CD en su casa ya no me van a escuchar hablar nunca tomo esta actitud nunca la tomo cuando de verdad están de esta manera cuando yo estoy hablando de una defensa de nuestras naciones que necesitan la libertad total y no soy política soy una cantante pero una cantante que entiende el dolor de cada nación por eso no he vuelto a Venezuela por eso no he podido ir a Cuba por eso no he podido ir a Nicaragua por eso vengo a los Estados Unidos porque aquí es donde junto a muchas nacionalidades y ustedes me desculparán si yo ya me fundí un poco fuerte voy a pedir un minuto un minuto para poderme calmar pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica me voy a defender así que el mundo es hoy es muy rápida Gracias por ver el video.